No sé lo que sentís cuando estás triste y sin embargo intento entender un poco Me duele pensar que existe algo que te hace mal que no lo ves con claridad Y que yo puedo hacer muy poco, a veces no me creo suficiente para vos Y que yo puedo hacer el mal que te están ublando los ojos No quiero pensar que en algún momento te irás y para quedarte no hay más y otra vez me quedo solo Y quédate a amarme, voy a darte aquello que buscas y que no encontraste en otros Que tu amor es arte, que el mundo está aparte y a cerrar las persianas cuando quedemos solos Chicano me canso de ti, no te canses de mí La noche es larga si no estás y no me deja dormir Y si me canso de ti o te cansas de mí Voy a acordarme de tu aroma hasta que pueda dormir Yo sé que eso es paz y yo guerra, los cielos y yo tierra, los alfa y yo omega Pero es que te quiero que haría lo que sea Hasta quedar tirado en la vereda, que si vos nada me queda Silencio y me altera, chicas sos paz en un mundo de guerra Rijátame de esta mierda Que siento que voy a enloquecer Si veo tu cara y no sé qué hacer Que ya le vendí mi alma a no sé quién Bella luz y yo que no puedo ver Dice que me quiere hasta envejecer Me juré a mí que no te voy a perder Sin verte para mí volver a ver Llega la mañana y vuelvo a caer Sin vos, amor, el cuarto se siente solo Y por hoy, por vos, voy a alejarme de todo Y sin vos, amor, el cuarto se siente solo Y por hoy, por vos, voy a alejarme de todo Y si es que eso es paz y yo guerra, los cielos y yo tierra, los alfa y yo omega Chicas que te quiero que haría lo que sea Hasta quedar tirado en la vereda, que si vos nada me queda Sos fue ese mundo de guerra Oh no, 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 no me canso de ti No te canses en mí La noche es larga si no estás y no me dejas dormir Y si me canso de ti No te cansas en mí Voy a acordarme de tu aroma hasta que pueda dormir Quédate a amarme Voy a darte Aquello que buscas y que no encontras en otros Que tu amor es arte Que el mundo está aparte No cerras las presionas cuando quedemos solos Chicas no me canso de ti No te canses de mí La noche es larga si no estás y no me dejas dormir Y si me canso de ti O te cansas de mí Voy a acordarme de tu aroma hasta que Mierda 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 Mierda